A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí estoy ¿Qué os parece? Esto lo dibujé ayer Dibujé muchos, pero este es el más brutal que dibujé Y estuve pensando y quiero tener uno de estos sea, sea, como sea Es increíble ¿Queréis verlo en tamaño real? Ya lo tengo hecho Darme unos segundos, os explico una cosilla Y ahora os lo enseño El asiento hecho con un vaso de expansión El regulable Sería una posición, dos posiciones, a ver Una posición, dos posiciones y tres posiciones Una Dos Y tres ahí Esta posición sería para un niño Luego sería para un medio adulto Y luego para un tío ya tipo gasol Un metro noventa Que está bien Para que el Drake pueda cogerlo más, más gente ¿Queréis ver esto? A ver, si lo enfoco, pillo ¿Queréis verlo? ¿Sí? Vamos a ver ya A ver El árbol, pobrecito Le quedan dos semanas Me ha dicho el ayuntamiento Que si en 15 días no recibo Noticias Este árbol Será dos strikes Bueno, 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 bueno Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí ¿Os lo enseño o no os lo enseño? ¿Sí? Pues sí, existe Por fin existe Es igual que en el dibujo Es increíble Está bastante a ras de suelo A ver El brillo no me deja A ras de suelo Ahora sí que tengo un carro de la compra Brutal Brutal De momento está superpuesto todo Yo lo puedo utilizar A ver, enfocamos primero Yo lo puedo utilizar Pero está todo superpuesto He puesto una varilla con tornillos ahí Una varilla con tornillos Y adelante hay una movida de cobre Una movida de cobre Cobre rico Pero funciona, rueda Las ruedas no se han eliminado A ver si os puedo coger aquí una tumbilla ¿Qué os parece? Ahora sí que estoy obligado A irme a la compra Ya directamente con esto Sí que tengo La obligación de ir a la compra A hacerme un vídeo ¿Sabes? La gente va a filtrar Cuando salga a la calle con esto Es brutal Brutal Market car Oh yeah Espero que os haya gustado Venga, hasta luego Salud Una vez lo